¡Aaah! ¿Quién fuiste tú? Pepperoni. Leonardo, Leonardo, los conozco, los conozco. Rafael, Rafael. Leonardo. Está aquí. No lo veo. Tony. Mis escaneos térmicos indican una variable de 75% de posibilidad de que no esté aquí. No está aquí, chicos. No está aquí. Muy bien. Hay que entrar en silencio. Silencio. Oigan, chicos. Por si no fue obvio en el encuentro con la chica, es mía. ¡Shh! Si el maestro Splinter nos descubre, nos regresará al Hashi. Yo no volveré al Hashi. Cada vez que estamos en el Hashi, es por tu culpa. Hermano, ya no tendrás que preocuparte de que yo te haga regresar ahí. ¿Qué significa eso, Rafa? Me voy a independizar en la primera oportunidad. ¿Y no terminaremos nuestro álbum hip-hop de Navidad? ¡Tú eres el presentador! ¡Shh! ¡Cállate! Tengo baba en el ojo. Shh, no irá a ningún lado. Nos quedaremos juntos. Perdón por escupirte en el... Ah, chicos, chicos. Alguien se acerca. ¿Dónde han estado? No, 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 no estábamos. Olvidé enjugar mi guarda. Es totalmente sonámbulo. Mire, Mike camina dormido. Es totalmente inocente. ¡Ya basta! Desobedecieron una orden. ¿Por qué fueron a la superficie? ¿Qué pasó? Muy bien. Así es como quieren que sea. ¡Al Hashí! Ah, once horas en el Hashí. Están seguros que ninguno quiere decirme dónde estuvieron anoche. ¿Cómo van, hermanos? No me doblegaré si Donnie no se doblega. Tengo muchas náuseas, pero no me doblego. Chicos, ¡eso es lo mío! No hay literalmente nada que me pueda doblegar. Me empiezo a doblegar. Sé que todos han probado la pizza de cuatro quesos. Pero estos queseros han especulado sobre su existencia durante siglos. Es la obra maestra de Da Vinci. Voy a presentarles... ¡El Formaggio 99! La pizza del queso 99. Ah, eso no es posible. ¡Mikey! ¡Es una trampa! ¡Una pizza con esa variedad de quesos es culinariamente imposible! ¿Les enumero los ingredientes? No. Sheda. Leo. Próbolo. ¡Mikey, no lo hagas! Así algo. ¡No te doblegues! Alecchio. Ni siquiera sé qué es eso. Mozzarella, claro. Ok, ya, ok, ya, hablaré. Salimos porque el pie estaba tomando rehenes. Fuimos a darle una buena paliza y había una chica llamada a Abril O'Neal que nos sacó fotografías. Pero lo solucionamos. Ni, idiota. No, mis peores temores se han hecho realidad. No se preocupe, Donnie borró la foto. No corremos peligro. No, es Abril O'Neal la que corre peligro. Busquen a la chica. Tráiganla aquí. Pero Sensei dijo que no subiera... ¡Busquen a la chica! La buscaremos. ¡Busquen a la chica! ¡Busquen a la chica!